Bueno, ¿tenéis el Bluetooth puesto ahora mismo en el móvil? ¿Sacad dos móviles y miradlo? Sí, sí. Yo no tengo ni un móvil. Yo creo que sí. ¿Tienes móvil? Muy bien, César. Yo creo que sí. ¿Tú que no tienes móvil? ¿Tienes el Bluetooth? Sí, sí. ¿Tienes el Bluetooth? No me ocupo de quitarlo. O sea, tres de cuatro. Lo tengo, sí. Pues muy mal, muy mal, porque podéis ser estafados en cuestión de minutos. Vamos a repasar primero esta estafa del Bluetooth, que es nueva, y otras estafas más que nos trae Diego. Adelante, Diego. Sí, porque en el Bluetooth del teléfono, incluso en las televisiones, seguro que les ha pasado alguna vez que si ustedes están viendo, por ejemplo, este programa, les sale un aviso en la tele de que alguien quiere acceder a su Smart TV. Pues bueno, puede ser alguien con malas intenciones detrás. Este es el logo del Bluetooth que tienen que controlar siempre que esté encendido, pueden pedir permiso a su teléfono para acceder a él. A veces, tras el nombre de auriculares o reloj inteligente, pensando que quizás son hasta sus propios dispositivos los que están pidiendo permiso, pero si están en un autobús, en un restaurante, en un bar, en la calle, puede haber alguien que a través de un ordenador o un teléfono puede acceder a su teléfono. Sí, ustedes dicen que sí, que quieren permitir a sus auriculares y entrar a sus datos. Hay más tipos de estafa en Booking, ahora mismo mucha gente que está viendo dónde ir de vacaciones, que están en esas reservas, llegando a los últimos días. Bueno, hay gente que se está haciendo pasar por los propios hoteles y en la propia web, en los propios webs de alojamiento, se dirigen a ustedes redirigiéndoles a un link externo. Siempre que les pidan, haciéndose pasar por un hotel, diciendo que su reserva va a ser cancelada, si en las próximas 24 horas no dan nuevos datos personales y les dan un enlace a una página externa, tengan mucho cuidado, igual que el mensaje que les voy a mostrar ahora, haciéndose pasar por la DGT. Esto lo ha ocurrido hoy, esta mañana, a un miembro del equipo y este es el mensaje tal cual. Le dicen que es la DGT, tienes un retraso en el pago de una infracción de tráfico y ojo porque el link al que les dirigen no pone DGT en ninguna letra aquí. Eso ya es una muestra de que lo que viene por delante puede ser último. Si clican ahí, pueden ya acceder a sus datos que están en su teléfono móvil y los daños pueden ser significativos. Así que siempre hacer caso a no entrar a esos links. Y a veces te puede llegar incluso desde el mensaje de tu propio banco, por ejemplo, desde ese mismo número del que te llegan las notificaciones.